Bienvenidos emprendedores, el día de hoy tocó revisar las aduanas marítimas, comenzamos. Amigo importador o exportador, el día de hoy te vamos a hablar de las 17 aduanas que cuenta la República Mexicana para aduanas marítimas. Y te vamos a comentar de la mayor a menor, cuál es la número 1, cuál es la número 2 y la 3. Y casualmente en las aduanas marítimas, Acapulco tiene el último lugar en las aduanas marítimas con el número 17, así como a nivel nacional el número 49. A nivel marítimo, la aduana de Manzanillo tiene el primer lugar en operaciones. A nivel nacional tiene el número 7. Y el número 2 se lo lleva la aduana de Veracruz en la posición marítima y el número 14 a nivel nacional. La posición número 3 a nivel marítimo la tiene la aduana de Altamira. Y a nivel nacional dicha aduana, el número de operaciones tiene el número 16. Aquí ya estás viendo el listado de las 17 aduanas marítimas y el número de operaciones de importación y exportación. Esto con la finalidad que tú empieces a ubicar cuáles son las aduanas marítimas con las que cuenta el país. Y recuerda, somos Logística. Logística.